No puede confirmar Contraloría Municipal la baja del encargado del taller mecánico ante las anomalías que se han detectado en esta área. El Contralor Municipal, Gamaliel Arana Chan, manifestó que desde el primer caso ventilado, donde se informó que se usó el taller mecánico para un vehículo particular, la Secretaría General se encargaría de tomar la medida para sancionar aquella acción, la cual dijo no saber cómo terminó. De la misma manera el reciente caso, donde se dice que como medida fue dado de baja el encargado del taller, dijo desconocer si es verdad o no. Desde la primera vez que se usó algo en el taller, en cuanto a mis conocimientos, el Secretario General del Ayuntamiento tomó acciones y medidas y habló con el Director de Servicios Públicos Municipales. Lo que yo tengo conocimiento lo he leído en la prensa escrita, y aquí quien tiene que rendir su informe es el Director de Servicios Públicos Municipales de qué es lo que aconteció en el momento y en el día que ustedes señalan que ocurrió cierta anomalía en el taller mecánico. ¿Cuánto quién debe ser el director? Él tiene que rendir el informe al Secretario General, todos los directores dependen del Secretario General. ¿Pero que usted no lo ha delegado que tome la investigación? No, no, quien debería empezar la investigación es Asuntos Internos, el señor Manuel Conrado, de qué es lo que pasó, pues preguntar a la gente del taller para tener el conocimiento del caso y si él considera, pues turnarme a mí el expediente. ¿Desde el primer caso usted no le dio a sus manos el que determine esas cosas? Nosotros intervenimos directamente con el Secretario, él dejó muy en claro que lo que es el taller es para reparaciones solamente para vehículos oficiales del Ayuntamiento. ¿No terminó en ese mismo caso? No, nosotros no, porque la situación la tomó el Secretario del Ayuntamiento. De la misma manera le fue planteado que el mismo Director de Servicios Públicos, Mariano Zay, está consintiando este tipo de anomalías, ya que se ha detectado por medio de la bitácora que se maneja en el taller del municipio, que en días pasados tomó gasolina que allá almacenan para su uso particular y el de una secretaria, a lo cual señaló que es Asuntos Internos que debe investigar para que de comprobarse se dé la sanción correspondiente. Tendríamos que investigar o el licenciado Manuel Conrano investigar cuánto de gasolina le surten directamente al Director de Servicios Públicos para lo que son podadoras, para lo que son vehículos, porque lo que se refiere a gasolina en cuanto a la gente que tiene que cargar, hay un sistema y como ustedes saben, a raíz de lo que pasó con un policía, se están poniendo unos sellos en las tapas de los vehículos o vehículos oficiales. Se tendría que tomar algún tipo de acción, si está justificado, si no está justificado, y cuál es el motivo que le está dando la gasolina. Hacer el análisis de por qué sí o no se le está dando la gasolina. No, yo no tengo conocimiento que se le haya dado de baja al jefe del taller. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.